A partir de hoy, 67 rutas del Sistema Integrado de Transporte SITP tendrán carril exclusivo para transitar por la avenida Boyacá desde la calle 134 hasta la avenida Villavicencio solo en las horas pico. El propósito es mejorar los tiempos de desplazamiento de los usuarios que usan ese medio de transporte. La Secretaría de Movilidad autorizó a partir de hoy la operación del carril exclusivo para el Servicio Integrado de Transporte Público SITP por la avenida Boyacá con el fin de mejorar los tiempos en el desplazamiento entre el sur y el norte de Bogotá. De 6 de la mañana a 8.30 y de 3 de la tarde a 7.30 de la noche, el carril derecho es exclusivo para el tránsito de los buses azules. Según la Secretaría de Movilidad, el carril preferencial operará por tramos en ambas calzadas. Entre las calles 134 y 80, de la 80 a la 26, de la 26 a la 13, de la 13 a la Autopista Sur y de la Autopista Sur a la Avenida Villavicencio. En el primer día de ser aplicada la medida, algunos conductores hicieron caso omiso. Son las 6 de la mañana, 40 minutos. Estamos en la Avenida Boyacá. Este debería ser el carril exclusivo por el que solamente estén transitando los buses del SITP. Sin embargo, vehículos particulares y de transporte intermunicipal todavía lo siguen haciendo. Las dos primeras semanas, los controles de la Policía de Tránsito serán pedagógicos. Luego se empezará a aplicar la multa de 390.600 pesos y en algunos casos el vehículo será inmovilizado.